Adam Johnson estuvo tres años de los seis a los que fue sentenciado. El exfutbolista Adam Johnson, que fue condenado por abusar de una menor hace seis años, fue liberado de prisión, según apuntaron los medios ingleses. El exjugador de Sunderland y de Manchester City fue sentenciado en 2016 a seis años de cárcel por abusar de una menor de 15 años. Según los medios ingleses, el padre de Johnson, Dave, fue visto este viernes conduciendo un vehículo con las ventanas polarizadas a las afueras de la prisión de H.M.P. Morlamp, cerca de Doncaster, Inglaterra. El vehículo iba seguido por una furgoneta policial. En su día, Johnson admitió besar a la menor, pero negó haber abusado sexualmente de ella. Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2014 y febrero de 2015, cuando la por entonces mujer de Johnson estaba embarazada del primer hijo de la pareja. Este viernes se cumplen tres años de los seis a los que fue condenado Johnson. Temos.